Se fue siguiendo la huella de la amo que no volvía Tenía más de tres días y que no quería comer Era corriente y canelo el perro que yo refiero Le llamaron pandanguero cuando lo vieron crecer Qué perro, pero qué noble animal, qué perro y nunca se me ha de olvidar Salió una noche de octubre allá de San Juan del Río No sintió el hambre ni el frío a tu amo quería encontrar Dejo que estar un lejos miró en San Luis las estrellas Y un amanecer sus sueños en Matehuala dejó Qué perro, pero qué noble animal, qué perro y nunca se me ha de olvidar Cuando pasó por Saltillo Topó con muchos coyotes Mató y corrió por los montes Para su viaje seguir En Monterrey y Sabina sintió que pronto lo hallaba Cansado ya se doblaba Pero no quiso dormir Qué perro, pero qué noble animal, qué perro nunca se me ha de olvidar Luego cruzó la frontera Venteando del otro lado Al amo que había buscado Hasta que al fin lo encontró Pechó en una sepultura Donde estaba un letrero Aquí se encuentra un bracero Y el noble perro murió Qué perro, pero qué noble animal Qué perro nunca se me ha de olvidar Hola, yo soy Lucía Hernández Y el día de hoy los estoy saludando desde el Pueblo Mágico De Santa María del Río, San Luis Potosí Si quieren ver más covers como este Los espero en mi página de Facebook Lucía Hernández Oficial Y en mi canal de YouTube Lucía Hernández